hola a todos bienvenidos a mi canal me llamo chris y el día de hoy voy a hacer un caldo de hueso con huesos de pollo ahí puse huesos de pollo los cuales ya los había roto y congelado cuatro hojas de laurel y esta vez en vez de usar vinagre voy a usar jugo de limón que sería el jugo de dos limones aproximadamente 50 centímetros cúbicos de jugo de limón solamente el jugo de limón hay gente que le pone así la cáscara o tira ese medio limón en el caldo yo nada más uso el jugo voy a terminar de exprimir mis limones y voy a agregarlos a la olla voy a colocarle ahí está agua caldita un cubo y sal eso es todo lo que yo le agrego a mi caldo de huesos y esto sería solamente huesos de pollo no hay otro hueso aquí y ahí está odio las moscas no se pueden pueden ver las que están rondando bien le pongo hasta la marca que me indica mi olla ahí está el caldito en cubo sal y listo voy a dejar reposar bien ese tiene que reposar mínimo media hora yo lo dejo de hoy para mañana me gusta más hacerlo así últimamente y una vez que reposó todo lo pongo en la horna ya grande y pueden ver hasta que empieza a hervir una vez que empieza a hervir lo muevo a la horna ya baja y lo cocino temperatura menor lo pongo el mínimo esto lo cocino por un mínimo de dos horas en la olla a presión tendría que ser más de 12 horas en una olla común y lo hago en dos tandas la primera tanda de más de una hora y media y la segunda tanda del tiempo restante para que sean dos horas después de la primera tanda revisto aquí pueden ver cómo se ve después de haber estado hirviendo una hora y media acaba apagarlo en cómo está burbujeando veo si necesita más agua y si ese es el caso lo completo allá pueden ver la altura donde dice altura máxima en mi olla lo completo con el agua lo vuelvo a cerrar y hago nuevamente el mismo paso ahí está bien lo colocó nuevamente en la horna ya es grande hasta que empieza a hervir una vez que empieza a hervir lo pongo en la horna ya más chica y lo pongo lo colocó en el mínimo en control o el tiempo restante hasta que esté listo mi caldo una vez que terminó esto cuelo el caldo tiro los huesos y enfrío mi caldo para desengrasar lo ella está en la horna ya más chica hasta que complete el tiempo de dos horas de hervido no ya presión bien ahora voy a empezar a sacar los huesos los huesos los voy a desechar esto era solamente hueso no tenía nada de carne entonces a medida que los voy colando ya los voy colocando en esa bolsa con un pedazo de papel diario para luego desecharlo y el caldo lo voy a colocar en esa jarra para enfriarlo y poder desengrasar el mismo pueden ver que todavía está caliente está humeando no tiene que estar completamente frío porque o si no ya se va a cuajar la grasa y yo quiero desengrasar mi caldo la cámara lo golpeó unas cuantas veces así que van a ver que se mueve mucho si esto tendría o sea tuviese carne lo que lo que yo haría sería colocar en una fuente para luego separar la carnita de los huesos pero como yo sé que esto es solamente huesos ya lo preparo como para tirarlo y cuelo todo mi caldo bien después de sacar la mayor parte de los huesos ya lo cuelo directamente allí en la jarra como pueden ver se derramó muy poquito y ya está listo para enfriarlo y poder desengrasar mi caldo bien aquí van a ver la apariencia final de mi caldo así se ve y van a ver también los huesitos aparte pero esto lo llevo a la heladera y lo dejo enfriar por más de 12 horas ahí están los huesos para que cuaje bien y me sea más fácil de desengrasar mi caldo ahí está todo listo bien aquí está después de enfriado por más de 12 horas ven toda la grasa que se acumuló en la parte de arriba para poder desengrasar lo la grasa de pollo es como una gelatina como les decía la grasa de pollo queda como una gelatina ven como sale la grasa de vaca queda durito lo pueden sacar entero pero el de pollo no entonces yo le saco así la mayor parte no hace falta que lo saquen completamente pero la mayor parte lo saco a mí no me gusta si a ustedes le gusta pueden obviar este paso y ya lo porcionan y lo guardan para consumirlo pero ven como está bien durito y eso me facilita sacarlo si esto estuviera blandito no sería así de sencillo se mueve el líquido se va la grasa al fondo es mucho más incómodo bien y esa grasa yo lo colocó sobre el diario sobre el papel diario para luego desecharlo con los huesos ahí estoy sacando un poco para tomar en una taza eso lo voy a calentar y lo voy a consumir ese día yo lo tomo así como si fuese un té en las tacitas pero ven lo durito que queda parece una gelatina ahí ya está bien y ahora voy a guardar el resto del caldo le pongo un poco de agua caliente para ablandarlo y lo mezclo bien ahí como pueden ver tiene que quedar un poco más líquido pero no tiene que quedar caliente porque yo lo guardo en bolsitas de hielo y si estuviese caliente rompería mi bolsita de hielo entonces así se ablanda más y puedo colocarlo en las bolsitas sin ningún inconveniente bien ven como ya está más líquido pero no está caliente no humea no nada y lo voy a colocar en la bolsita de hielo para poder congelarlo y consumirlo en varios días bien ahí está con un embudo lo coloco le coloco la fecha la descripción y eso voy cortando ese hielo y lo voy tomando todos los días un poco ahí está ven que lindo y que fácil de guardar resulta así el caldo y este solamente caldo lo pueden utilizar como base para otras comidas o lo pueden tomar como yo lo tomo que es como un tecito de acuerdo al gusto y al antojo que tenemos en esos días bien como pueden ver el más chico ya lo corté así lo corto y lo voy colocando en la taza y lo tomo como si fuese un tecito pero al más grande le voy a colocar la descripción porque ese no sé cuándo lo voy a tomar entonces para no confundirme más adelante le coloco la descripción y la fecha en la que lo realicé y esto sería todo espero les haya gustado si tienen alguna duda, consulta o sugerencia me la pueden hacer no hay ningún inconveniente y así yo almaceno mi caldo de hueso tengo de varios tipos y de acuerdo a la necesidad lo voy sacando ya que tiene su descripción puedo saber bien cuál es cuál, cuándo lo hice, qué tiene y este es caldo de pollo y lo hice en marzo y bueno, eso sí sería todo ahora chao chao Gracias.